Teodoro Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946, hijo de Lois Cowell, quien mantuvo una relación fuera del matrimonio con un veterano de la Fuerza Aérea, quien abandonó a la mujer y su hijo. Debido a que en la época el tener un hijo fuera del matrimonio era mal visto, ya que Lois era muy joven, los abuelos de Ted se hicieron pasar por sus padres durante algunos años, diciendo que su madre era su hermana mayor, aunque éste eventualmente se enteró de la verdad. De niño fue testigo de los maltratos de los que su abuela era víctima de parte de su abuelo, quien de acuerdo al propio Ted, era racista y violento. Sumado a eso, su madre mostraba cierto rechazo hacia él durante los primeros años de vida. Cansada de los maltratos y del ambiente familiar tenso, Lois Cowell escapó de casa junto a Ted, mudándose a Tacoma, Washington, Estados Unidos. En mayo de 1951, la mujer conoció a un cocinero del ejército llamado Johnny Culpeper Bondi, con quien tuvo cuatro hijos más y quien le prestó el apellido a Theodore Robert Cowell, para convertirse oficialmente en Theodore Robert Bondi, mejor conocido como Ted Bondi. Pese a los intentos de su padrastro, estos jamás formaron una relación muy buena. No hay mucha información con respecto a la infancia de Bondi, salvo que aparentemente este era un niño muy callado y reservado. No tenía amigos y mostraba una actitud sádica, la cual desahogaba maltratando animales, tal y como su abuelo solía hacerlo frente a él cuando vivía con él. Una vez comenzado su periodo universitario, parecía que todo comportamiento antisocial había desaparecido. Este estudió psicología y era descrito como un estudiante aplicado e inteligente, frecuentemente seductor con las chicas. Aunque nunca entablando una relación formal con ninguna de ellas una vez salía de la escuela, al menos no hasta que conoció a quien por muchos años fue su obsesión amorosa, Stephanie Brooks, hija de buena familia y buena posición económica, al contrario de él, con quien tuvo una relación de dos años hasta que esta lo dejó, según ella porque Ted no tenía metas a futuro, aunque los motivos son poco claros. Pese a la ruptura, él se siguió comunicando con ella mediante cartas, durante muchos años para tratar de reconquistarla. Tras su ruptura amorosa, este abandona los estudios y comienza a tener múltiples empleos en los que no dura mucho. En 1969 comienza una nueva relación con Elizabeth Klopfer, mujer divorciada y que tenía ya un hijo. Esta relación duró cinco años aproximadamente, aunque él seguía en contacto con Stephanie como fue mencionado anteriormente. En el lapso de tiempo dentro de 1969 a 1972, todo parecía ir bien para Bondi. Este se matriculó de la carrera de psicología y se interesó en la carrera de derecho, conociendo a personas importantes del Partido Republicano y participó en múltiples actividades comunitarias, entre estas en un grupo de ayuda telefónica para mujeres que habían sido abusadas sexualmente. Este también obtuvo una condecoración al haber salvado a un niño de ahogarse. En 1973 este volvería a reencontrarse con Brooks, manteniendo una relación durante el verano de ese año. Sin embargo esta no duró mucho, pues Bondi abandonó a la chica y nunca más volvió a comunicarse con ella. La información oficial dictamina que este comenzó con sus delitos graves en 1974, aunque algunos expertos teorizan que quizá este comenzó mucho antes. De cualquier modo, la primera víctima del sádico de Bondi fue Johnny Lenz, universitaria de 18 años. Este la golpeó repetidas veces con un objeto metálico y la violó con un trozo de madera arrancado de la cama de la habitación de la chica. Aunque esta sobrevivió, terminó con lesiones cerebrales irreparables. Menos de un mes después, este finalmente cobraría a su primera víctima mortal. Linda Ann Haley, de 21 años, estudiante de psicología de la Universidad de Washington, ingresó a su habitación dejándola inconsciente, llevándosela a otro sitio donde abusó de ella y posteriormente la asesinó y descuartizó, tirando sus restos en una zona montañosa. Pese a indicios de sangre en la habitación y el reporte de la desaparición de la chica, sus restos no fueron encontrados hasta un año después. Esto dio inicio a una ola de desapariciones de mujeres jóvenes, dando un total de ocho mujeres desaparecidas y asesinadas por Bondi durante el año de 1974. El modus operandi era en esencia el mismo. Él atraía mujeres jóvenes utilizando su naturaleza seductora, o bien apelando a la compasión de algunas, al este fingir tener un brazo enyesado y tratando de meter múltiples objetos en su vehículo, un Volkswagen color blanco. Una vez que encontraba a su víctima, le pedía ayuda o la invitaba a subir al vehículo. Este las noqueaba, las llevaba a un lugar seguro, las violaba y posteriormente las asesinaba. Algunas veces incluso mantuvo relaciones sexuales con alguno de los cadáveres. Pero Ted no era tonto, así que este buscaba los métodos para que no lo encontraran fácilmente o relacionaran las desapariciones tan rápidamente. Este solía cambiar su aspecto personal frecuentemente, dejándose la barba, dejándose crecer su cabello, para proceder a cortarlo y rasurarse. Además, solía viajar por varias ciudades para cometer sus asesinatos. Tras varios homicidios realizados sin consecuencias, Pondy comenzó a cometer errores. Se volvió cada vez más confiado y esto lo llevó a cometer un error el 8 de noviembre de 1974, cuando intentó secuestrar a Carol Dunroch. Se acercó a ella fingiendo ser un oficial de policía, informándole que habían intentado robar su auto y que la llevaría a la comisaría. Este la convenció de subir a su vehículo y logró esposar una de sus manos. Pero la chica logró liberarse y escapar, dando una descripción muy detallada de su agresor y del vehículo en el que se encontraba. Pese al fracaso con Carol, este se mantuvo en el mismo sitio donde logró secuestrar a otra chica, Debbie Kent, de 17 años. Aunque la policía llegó al lugar de los hechos, no encontraron a la joven, pero sí las llaves de las esposas con las que había intentado secuestrar a Dunroch tan solo unas horas antes. Debido al incidente, T decidió llevar a cabo sus asesinatos en Colorado, aunque ya varios departamentos de policía se encontraban colaborando para la búsqueda del responsable, de las múltiples desapariciones en tres estados distintos. Antes de ser capturado en agosto de 1975, una amiga de Meg Anders, mencionada anteriormente bajo el seudónimo de Elizabeth Cloffer, exnovia de Bondi, reconoció al mismo del retrato hablado que circulaba del responsable de las desapariciones. Anders llamó a la policía para informar de lo acontecido, y aunque este fue llevado a ser identificado por las víctimas que lograron escapar, ninguna pudo confirmar que ser el hombre que intentó hacerles daño. Finalmente, el 16 de agosto de 1975, un patrullero encontró un vehículo de las características mencionadas por algunas víctimas. El conductor se dio la fuga, pero en el automóvil se encontraron cosas que definitivamente eran propiedad de quien había hecho desaparecer a tantas mujeres. La búsqueda por Bondi comenzó, siendo este finalmente capturado poco después de encontrado su vehículo. El 23 de febrero de 1976, el juicio por secuestro oficialmente comenzó. El asesino se mostraba confiado en que no había pruebas contundentes contra él, pero Carol Dan Roch hizo acto de presencia, acusándolo a él como responsable de intentos de secuestro y amenaza de muerte. Además, durante la exploración de su vehículo se encontraron cabellos de dos mujeres más que habían desaparecido. Melissa Smith, quien fue encontrada muerta y con signos de violación y tortura en 1974, y de Karen Campbell, desaparecida en enero de 1975, ahora se enfrentaba a un segundo juicio por asesinato. Bondi decidió entonces representarse a sí mismo en este segundo juicio, por lo que pidió acceso a la biblioteca de Aspen, Colorado. Este entonces escapó el 7 de julio de 1977, saltando desde la ventana del recinto, lesionándose el tobillo, pero logrando fugarse durante seis días, hasta que la policía lo atrapó tratando de robarse un vehículo. Tras su captura, este volvió a escapar el 30 de diciembre de 1977, yendo a Chicago y después a Florida, cometiendo entonces sus dos últimos pero más brutales crímenes. 14 de enero de 1978, en la Universidad de Florida, en el edificio de la Fraternidad Chi Omega, Bondi aprovechó la noche para asesinar y violar a Lisa Levy y estrangular a Margaret Bowman. La única que pudo aportar pistas fue Nita Nirvi, que dijo haber visto un hombre con gorra azul. Karen Chandler y Kathy Kleiner sufrieron heridas, pero lograron sobrevivir. Cheryl Thomas también fue encontrada ese día cerca del sitio del tan violento ataque. Su cráneo había sido destrozado por un golpe contundente y perdió la audición permanentemente, pero en la escena se encontró sangre y cabello de Bondi. Su última víctima fue Kimberly Leach, de 12 años. Este la secuestró el 9 de febrero de 1978. La violó tan brutalmente que la menor pereció durante el acto. Su cuerpo fue encontrado ocho semanas después. Bondi eventualmente fue atrapado tras una persecución en un auto que había robado. El 24 de julio de 1979, este fue encontrado culpable de asesinato y sentenciado a la silla eléctrica. Tras usar sus conocimientos de leyes y otros recursos para retrasar y evitar su ejecución, entre otros brindar información sobre la ubicación de cuerpos, entrevistas, ayudar en la búsqueda de otros asesinos seriales y alegar problemas mentales. Ted Bondi finalmente murió bajo la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, declarado muerto a las 7.16 de la mañana, a la edad de 42 años. ¡Gracias!